Y bueno, la verdad, contento que el equipo me abrió las puertas y me esperaban con los brazos abiertos. ¿Cómo fue la bienvenida del grupo? Muy bien, estuve hablando con muchos de los que no conocía, otros que sí, así que... Ah, estoy conociendo de a poca los grises. ¿Por dónde pasaste? ¿Por dónde anduviste? Porque acá poquito. ¿Cuánto jugaste en primera en Danubio? No, no llegué a jugar. En Danubio estuve en el banco contra Fénix. Y justo ese día me iba. Estuve en Holanda, y Atalanta, y Bolonia. Te vimos charlando con el entrenador. ¿Qué es lo que te pide la Riera? Bueno, me explicó todo el tema de cómo juegan ellos, cómo quiere que me mueva, así que hay que aprender esas cosas. ¿Qué objetivos tenés en este campeonato, en estos seis meses, que imagino también son importantes? Jugar lo más posible y aportar todo para el equipo. ¿Qué has visto de Nacional? Lo venía siguiendo, o sea, siempre sigo el campeonato uruguayo, pero, bueno, el último campeón, así que vamos a ver.